Amén de los tormentos vividos en el terrible gobierno de Alfredo Stroessner debido a las torturas y persecuciones realizadas por sus esbirros, la ciudadanía también sufría de vez en cuando el horror de los secuestros, que si bien no fueron muchos, dejaron también su oscura marca en el país. Este es el caso del secuestro de Ian Duncan Martin. En pleno apogeo de la oscura época astronista, un grupo de delincuentes decidió materializar el primer secuestro extorsivo del Paraguay, o por lo menos, el primero del que se tenga registro. La víctima fue un empresario extranjero del rubro de la carne. El plan al inicio parecía perfecto, pero tuvo el peor final para los secuestradores, ya que algunos fueron abatidos y otros desaparecieron del radar del país. Ian Duncan Martin era un ciudadano argentino. Vivía en Surubí, en la ciudad de Limpio, en el año 1973. Con 40 años, era gerente de la empresa frigorífica Liebig, que tenía sus oficinas en la zona de Ceballos Cue. El 27 de agosto de 1973, hombres armados interceptaron a Duncan cuando salía de la empresa, y lo llevaron presurosamente hacia el interior del país, en una casa ubicada en la ciudad de Aturá, donde iban a mantener al extranjero mientras negociaban el pago de 3 millones de dólares, un monto que hasta hoy día sigue siendo exorbitante, y ni qué decir por aquellos años. Hasta ese momento, todo iba según lo planeado por los delincuentes. Uno debe ambientarse a mediados de los 70, cuando las ciudades no estaban tan pobladas. Por esas mismas razones que fue fácil para los secuestradores llegar hasta la víctima, reducirla, y llevarla sin que nadie los vea. Pero lo que los malvivientes no tuvieron en cuenta, fue que en esa época la tiranía tenía bien aceitada la maquinaria del Pirahue, o sea, los informantes que eran claves para la estructura dictatorial. La tiranía astronista tenía un ejército de colaboradores, quienes eran los ojos de la policía del régimen. Y fue así, como rápidamente el temible jefe de la policía, el general Alcidiades Brites Borges movilizó a sus agentes para dar con los secuestradores. Fueron estos pirahues quienes avisaron de que en una casa natural había movimientos raros, alertando a la policía. Diez días duró el secuestro de Duncan Martin, y según los pocos datos que se tienen, se llegó a cobrar el dinero al rescate, pero en ese interín llegó la policía hasta la casa natural. Se exigió a los secuestradores entregarse, pero los mimos estaban envalentonados e intentaron huir, pero estaban rodeados, y en medio de una balacera, dos de los captores del empresario cayeron abatidos. Uno resultó herido, y otros dos se entregaron. En cuanto a Duncan Martin, luego su rescate fue llevado al hospital Rigoberto Caballero, en donde quedó bajo observación, pero en buen estado de salud. Debido a que la policía astronista manejaba todo lo ocurrido bajo un gran hermetismo, pocos fueron los datos que se pudieron recopilar por los medios de prensa de la época. Es más, se conocieron algunos detalles del secuestro y la liberación, según lo que corría de boca en boca, antes que por lo dicho por los medios de comunicación, quienes estaban amordazados, y poco o nada podían publicar. Un secuestro no era una buena propaganda para el gobierno de Stroessner, y pese a la gravedad de lo ocurrido se minimizó el caso. En los periódicos, al día siguiente de la liberación, ninguna noticia hablaba sobre el caso, como si no hubiera ocurrido. Periodistas de la época manejaban algunos detalles del secuestro, con materiales y entrevistas exclusivas, pero nunca los pudieron publicar. Existen muchas incógnitas de todo lo que pasó. Por ejemplo, el dinero que dicen que se cobró, nadie puede asegurar si se recuperó y devolvió a la víctima, o la policía se quedó con el botín. Convengamos que esto último no sería nada raro. Se supo que la banda conocida como Los Alonso fue la que materializó el secuestro. Ellos se autodenominaron así. La misma estaba integrada nada más y nada menos que por policías. Uno de ellos era Adalberto Ramón Montanaro Rivarola, un apellido bastante conocido, quien era sobrino del entonces ministro del interior, Sabino Augusto Montanaro. También Carlos Montanaro, un policía de la delegación de Coronel Oviedo, formó parte de la banda. No se sabe si ambos fueron condenados o liberados por orden mayor y escondidos en alguna parte del país. Sobre los abatidos y heridos, no se conocen sus nombres, tampoco el destino que se les dio. Es muy posible que los sobrevivientes hayan sido torturados hasta la muerte. También se comentó que Sabino Montanaro había presentado su renuncia al cargo de ministro del interior luego de lo ocurrido, pero los altos mandos no lo aceptaron. Ian Duncan Martin falleció el 14 de julio del 2011 en Montevideo, Uruguay, quizás llevándose a su tumba varios datos de los secuestradores que nunca salieron a la luz. Mis queridos seguidores, ¿qué les pareció este caso? Si ya habías oído hablar de él, tienes más información que no salieron en los diarios, conociste personalmente a las personas implicadas o vives en el barrio en cuestión. Por favor, házmelo saber en los comentarios para así conocer más datos sobre este caso y poder informarnos todos. Y muchas gracias por ver este vídeo. Puedes ingresar a nuestra lista de reproducción que ves en pantalla para ver los casos que ya he relatado. Y si el contenido te gustó, por favor no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones de nuestros nuevos vídeos.